Oye, mi gente, ¿alguna vez te has preguntado si esa velita que tienes en tu casa es más que un simple pedazo de cera? Imagínate que esa lucecita pudiera ser tu escudo contra todo lo malo, tu conexión directa con el más allá. Tremendo invento, mi hermano. En este video vamos a meternos de lleno en el mundo de las velas, pero no como las conoces, no. Vamos a descubrir cómo estas cositas pueden ser un arma espiritual más poderosa que el mismísimo machete de maceo. Y te lo digo yo, que he visto cada cosa en mis años como espiritista que te dejaría con la boca abierta como un turista en su primera noche en la Habana. Mira, desde mi punto de vista, la vela es como ese amigo que siempre está ahí para echarte una mano. Yo he visto cómo una simple velita puede cambiar la energía de una habitación más rápido que un dominicano cambiando una goma pinchada. Por eso es importante que te quedes hasta el final, porque lo que voy a compartir contigo hoy puede cambiar tu vida espiritual para siempre. Antes de seguir, déjame presentarte nuestro canal Ofunoshe. Aquí hablamos de todo lo relacionado con la religión yoruba, afrocubana y el espiritismo. Si te gusta lo que escuchas y quieres más conocimiento del bueno, dale ahí abajito al botón de suscribirse. Y no te olvides de activar la campanita para que te lleguen las notificaciones más rápido que un chisme en el barrio. Desde que el mundo es mundo, la luz y el fuego han sido como los protagonistas de una novela cubana, siempre presentes y llenos de misterio. En el espiritismo no son la excepción. La luz, mi hermano, es como la sonrisa de Celia Cruz. Ilumina todo a su paso y ahuyenta las sombras. Imagínate la luz como esa energía pura que viene directamente del mundo espiritual. Es como si los espíritus de luz nos mandaran un mensaje de WhatsApp, pero en vez de letras, nos mandan rayos de energía positiva. Cada vez que enciendes una vela, estás abriendo un portal de comunicación más efectivo que la señal de internet en el malecón. Ahora hablemos del fuego. Este elemento es más poderoso que un café cubano doble. En el espiritismo, el fuego es como ese amigo que te dice las verdades en la cara. Purifica y transforma todo lo que toca. Cuando prendes una vela, no solo estás iluminando un espacio, estás invocando el poder transformador del fuego para limpiar las malas vibras. ¿Y sabes qué? En nuestra tradición, cada color de vela tiene su propio significado. Es como si cada una hablara un idioma diferente con el mundo espiritual. La vela blanca, por ejemplo, es como el arroz con frijoles de la espiritualidad. Básica y esencial para toda limpieza y protección. La roja es para cuando necesitas un empujoncito de energía, como si le echaras un chorrito de ron a tu vida. Pero ojo, mi gente, que la vela no es un juguete. Es una herramienta espiritual más seria que una reunión de santeros. Cuando la usamos en nuestras sesiones espíritas, es como si estuviéramos marcando un número directo al más allá. Los espíritus se sienten atraídos por esa lucecita como los turistas a la Plaza de la Revolución. Y no me dejes mentir, pero he visto cosas que te pondrían los pelos de punta. Una vez, en una sesión, la llama de una vela empezó a bailar salsa sin que hubiera ni una gota de brisa. Te lo juro por la Virgen de la Caridad del Cobre. Era como si los espíritus estuvieran ahí mismo, moviéndose al ritmo de la energía. Así que ya ves, compadre, la luz y el fuego en el espiritismo son más que una simple iluminación. Son nuestros aliados, nuestros teléfonos espirituales, nuestros limpiadores de energía. La próxima vez que enciendas una vela, recuerda, estás activando una fuerza más poderosa que el mismísimo malecón resistiendo el embate de las olas. Óyeme bien, mi gente, que ahora vamos a entrar en materia seria. Vamos a hablar de cómo esa velita que tienes en casa puede convertirse en un arma espiritual más poderosa que la guardia personal del presidente. Pero antes de seguir, óiganme bien, mi gente, que esto les va a interesar más que un chisme jugoso en la esquina del barrio. Si después de todo lo que hemos hablado, se les ha despertado esa chispa de curiosidad y quieren meterse de lleno en el mundo de las velas, tengo algo especial para ustedes. ¿Les gustaría aprender a crear sus propias velas? O mejor aún, saber cómo reutilizar esas velitas que ya tienen por ahí acumulando polvo. Pues no busquen más, que la solución está más cerca que el malecón de la Habana Vieja. En la descripción de este video, les he dejado un enlace más valioso que la última botella de ron en una fiesta. Es un curso donde van a aprender a hacer velas de todos los colores, como si fueran magos de la paleta espiritual. Y no solo eso, mis hermanos. También les van a enseñar a darles formas más variadas que los pasos de la salsa casino. Pero lo más importante, y presten atención que esto es oro puro, van a aprender a reutilizar sus velas. Así que no solo van a estar conectando con lo espiritual, sino que también le van a hacer un favor al bolsillo y al planeta. Así que ya saben, si quieren llevar su práctica espiritual al próximo nivel, denle clic a ese enlace y prepárense para convertirse en unos expertos en el arte de las velas. Cuando digo arma espiritual, no estoy hablando de nada violento. ¿Qué va? Es más bien como tener un escudo invisible, un guardaespaldas del más allá. En el espiritismo, usamos la vela como una herramienta para protegernos y para comunicarnos con los espíritus. Es como tener un teléfono directo con el otro lado, pero sin factura a fin de mes. Mira, para usar una vela como protección, primero tienes que consagrarla. Es como darle un baño de energía positiva. Imagínate que estás preparando un mojito espiritual. Le pones intención, oración y toda tu fe. Una vez que has hecho esto, esa vela se convierte en tu guardián personal. Te cuento algo que me pasó. Una vez tenía un vecino más salado que un bacalao. Cada vez que me lo encontraba, era como si me cayera un chaparrón de mala suerte. ¿Qué hice? Encendí una vela blanca consagrada en mi casa y le pedí protección a mis guías espirituales. ¿Y sabes qué? A los pocos días, el tipo se mudó. ¿Coincidencia? No lo creo, mi hermano. Pero ojo, que la vela no es solo para protegerse. También es tremenda mensajera para comunicarse con los espíritus. Es como si le mandaras un correo electrónico al más allá, pero más rápido y sin spam. Cuando enciendes una vela con la intención de comunicarte, estás abriendo un canal. Los espíritus son atraídos por esa luz como los mosquitos a un bombillo en una noche de verano. Ahora, déjame decirte algo importante. Usar una vela como arma espiritual no es cosa de juego. Tienes que hacerlo con respeto y con conocimiento. No es llegar y prender velitas como si estuvieras en una fiesta de quinceañera. Cada vela, cada color, cada intención cuenta. Es más serio que una reunión del comité central. Y otra cosa, mi gente. No confundas esto con brujería barata. Estamos hablando de una práctica espiritual con siglos de tradición. Es tan cubana como el son y el tabaco. Cuando usas una vela en el espiritismo, estás conectando con una sabiduría ancestral que viene desde África, pasó por Europa y se cocinó a fuego lento en el Caribe. Te voy a dar un consejo de oro. Si quieres empezar a usar velas como arma espiritual, empieza con una blanca. Es como el arroz blanco de la espiritualidad. Va con todo y nunca falla. Enciéndela con una intención clara. Puede ser para protección o para pedir guía. Habla con ella como si fuera tu confidente. Verás que poco a poco empiezas a sentir esa conexión. Pero recuerda, la vela es solo una herramienta. El verdadero poder está en tu fe y en tu conexión con el mundo espiritual. Es como el instrumento de un músico. En las manos correctas, puede crear una melodía que llegue al cielo. ¿Qué les parece si ahora les cuento algunas historias jugosas de gente que ha usado velas como arma espiritual? Tengo cada anécdota que te va a dejar con la boca abierta como turista probando su primer tabaco habano. Bueno, mi gente, agárrense que les voy a contar unas historias que les van a poner los pelos de punta como si hubieran visto al mismísimo Jigüe bailando rumba en el malecón. Oigan bien, todos los nombres que voy a mencionar en estas anécdotas han sido cambiados. Y no es porque me haya dado por escritor de novelas. ¿Qué va? Es para proteger la identidad de estas personas que son tan reales como el malecón habanero. Aquí en nuestro canal respetamos la privacidad de la gente como si fuera un secreto de Estado. Estas almas generosas compartieron sus experiencias con nosotros, pero prefieren mantener el anonimato, más discretos que un agente de la seguridad del Estado en una fiesta de quinceañera. Así que, aunque las historias son más verídicas que el sabor del café cubano, los nombres son más falsos que un billete de tres pesos. ¿Estamos claros? Ahora sí. Prepárense para unas historias que les van a poner los pelos de punta. Hace unos años conocí a Carmita, una señora más sabia que un libro viejo y más fuerte que el guarapo de caña. Carmita tenía un don para comunicarse con los espíritus usando velas que ni te cuento. Una noche me invitó a una de sus sesiones. Llegué a su casa, que olía a incienso y a café recién colado, y vi que tenía siete velas de diferentes colores formando un círculo. Mi hijo, me dijo. Hoy vamos a hablar con los ancestros. Y empezó a encender las velas una por una, murmurando oraciones que sonaban más antiguas que la habana vieja. De repente, la llama de la vela azul comenzó a crecer, crecer y crecer. Se hizo tan grande que pensé que iba a incendiar las cortinas. Pero no, se mantuvo así, bailando como si tuviera vida propia. Carmita sonrió y dijo. Es tu abuelo, quiere hablarte. Y ahí mismo, compadre, escuché la voz de mi abuelo tan clara como si estuviera sentado a mi lado, tomándose un buchito de café. Me dio consejos, me habló de la familia y hasta me regañó por no visitar su tumba. Cuando terminó, la llama volvió a su tamaño normal como si nada hubiera pasado. Pero eso no es nada, mi hermano. Déjame contarte lo que le pasó a Ramoncito, el mecánico de la esquina. Este tipo tenía más mala suerte que un gato negro en viernes 13. Un día, desesperado, fue a ver a Doña Ofelia, una espiritista con más años que una mata de ceiba. Doña Ofelia lo miró con esos ojos que parecían atravesar el alma y le dijo. Muchacho, lo que tú tienes es un muerto pesado que te sigue. Le dio una vela negra y le dijo que la encendiera todas las noches durante una semana, pidiéndole al espíritu que lo dejara en paz. Ramoncito, que era más escéptico que un científico en una sesión de santería, lo hizo más por desesperación que por convicción. ¿Y sabes qué pasó? A los tres días de estar encendiendo la vela, se le apareció en sueños un tipo que no conocía. El hombre le dijo que era un antiguo dueño del taller y que estaba molesto porque Ramoncito había quitado su foto de la pared. Al día siguiente, Ramoncito buscó como loco esa foto, la encontró toda polvorienta en un cajón y la volvió a colgar. Desde ese día, compadre, la suerte de Ramoncito cambió. El negocio empezó a florecer como una mata de mango en primavera. Y no te puedo dejar sin contarte lo que me pasó a mí mismo. Hace un par de años, estaba pasando por un momento más difícil que encontrar papel sanitario en época de escasez. Nada me salía bien. Era como si tuviera una nube negra encima todo el tiempo. Una noche, desesperado, encendí siete velas blancas en mi cuarto, formando una estrella. Me senté en el medio y empecé a hablar con mis guías espirituales como si estuviera conversando con viejos amigos en el parque. De repente, sentí una brisa fresca, a pesar de que todas las ventanas estaban cerradas. Las llamas de las velas empezaron a moverse al unísono, como si estuvieran bailando una conga invisible. En ese momento, sentí una paz tan profunda que casi me echo a llorar ahí mismo. Fue como si me quitaran un peso de encima, como si me hubieran dado un baño de agua bendita. Al día siguiente, compadre, las cosas empezaron a mejorar. Conseguí un nuevo trabajo, arreglé unos problemas familiares, hasta encontré un billete de 20 pesos en la calle. Así que ya ves, mi gente, las velas no son un juego. Son un puente entre nuestro mundo y el más allá. Una herramienta poderosa en manos de quien sabe usarla. Pero recuerden, la vela es solo el mensajero. El verdadero poder está en tu fe, en tu conexión con lo espiritual y en el respeto que le tengas a estas prácticas ancestrales. ¿Qué les parece si ahora les enseño cómo pueden ustedes mismos empezar a usar las velas en su vida espiritual? Les voy a dar unos consejos que valen más que un tanque lleno de gasolina. Ahora bien, mi gente, después de estas historias que les acabo de contar, más emocionantes que una final de béisbol entre industriales y Santiago, seguro que están pensando, ¿Y cómo rayos empiezo yo a usar las velas en mi vida espiritual? No se me desesperen, que para eso estoy aquí, para compartir con ustedes unos consejos más valiosos que una botella de ron añejo. Lo primero que tienen que saber es que trabajar con velas es como aprender a bailar casino. Requiere práctica, intención y mucho sentimiento. No se crean que es llegar y prender una vela como si fuera un tabaco en la esquina. Esto es un asunto serio, más serio que una reunión del CDR. Para empezar, escojan un lugar tranquilo en su casa. Puede ser un rinconcito en la sala, un espacio en su cuarto, donde se sientan en paz. Ahí van a montar su altarcito. No necesitan nada fancy, con una mesita limpia es suficiente. Eso sí, mantengan lo más limpio que los azulejos de la abuela, que a los espíritus les gusta la cosa ordenadita. Ahora vamos con las velas. Para los principiantes, les recomiendo empezar con velas blancas. Son como el arroz blanco de la espiritualidad. Básicas pero efectivas. Antes de encenderla, tómense un momento para limpiarla. Pueden pasarle un algodón con alcohol o simplemente frotarla con sus manos, visualizando que la están cargando de energía positiva. Cuando vayan a encender la vela, háganlo con una intención clara. Puede ser para protección, para pedir guía, para agradecer, lo que sea que necesiten. Hablen con la vela como si fuera su confidente. Díganle lo que quieren lograr, pero ojo, sin pedir imposibles. Esto no es frotarse una lámpara mágica, esto es establecer una conexión con el mundo espiritual. Un consejito de oro, mantengan un diario de sus trabajos con velas. Anoten qué día encendieron qué vela, para qué, y qué sintieron o qué pasó después. Es como llevar la libreta de abastecimiento de su vida espiritual. Con el tiempo van a ver patrones y van a entender mejor cómo funciona esto. Y por favor, mi gente, tengan cuidado con el fuego. No vayan a prender la vela al lado de las cortinas de la tía cachita o debajo del almanaque. Usen un candelabro o un plato resistente al calor. La idea es conectar con los espíritus, no con los bomberos, ¿estamos? Recuerden, esto es un proceso. No se desanimen si no ven resultados de inmediato. La espiritualidad es como el ajiaco de la abuela. Se cocina a fuego lento para que quede bueno. Sean constantes, respetuosos y sobre todo, mantengan la fe. Y una última cosa, mi gente, no se olviden de agradecer. Cada vez que terminen su trabajo con las velas, den las gracias. A los espíritus, a sus guías, al universo, la gratitud es como el sazón en la comida espiritual. Lo hace todo más sabroso. Oiganme bien, mi gente, que esto que les voy a decir ahora es más importante que saber dónde conseguir el mejor pan con lechón en toda la Habana. Cuando se trata de trabajar con velas en lo espiritual, hay que tener más cuidado que un malabarista en un almacén de cristalería. Primero que nada, y que no se les olvide nunca, el uso de las velas es una herramienta espiritual, no un acto de magia barata. No confundan esto con esas supersticiones que venden en el mercado junto con los tomates. Esto es algo serio, con más historia que el Capitolio y más profundidad que la Bahía de Cochinos. Mucha gente cae en el error de creer que encender una vela es como pedirle un deseo a una estrella fugaz. Se equivocan más que un turista tratando de bailar casino por primera vez. Las velas son un medio para conectar con lo espiritual, no una varita mágica para resolver problemas. Si las usas esperando que te resuelvan la vida sin que tú muevas un dedo, estás más perdido que Cristóbal Colón cuando llegó a estas tierras. Otra cosa, mi gente. El libre albedrío es sagrado, más sagrado que el último trago de ron en la botella. Nunca, pero nunca, usen las velas para tratar de manipular la voluntad de otra persona. Eso es más bajo que el fondo del malecón en marea baja. Si estás pensando en encender una vela para que tu ex vuelva contigo o para que tu jefe te dé un aumento, mejor prende esa vela para iluminar tu propio camino y buscar nuevas oportunidades. Y hablando de responsabilidad, recuerden que cada acción tiene su reacción, como diría mi compadre Newton, si hubiera nacido en el vedado. Lo que haces con las velas sea bueno o malo, tiene un efecto. Así que piensen bien en sus intenciones antes de prender ese fósforo. La energía que mandas al universo es como un boomerang, siempre regresa. Ahora, pasemos a la parte práctica, que es tan importante como saber hacer un buen arroz con gris. Cuando trabajen con velas, tengan más precaución que un vendedor ambulante frente a la policía. No las dejen desatendidas, no las pongan cerca de cosas que se puedan quemar y por el amor de Changó, no se duerman con la vela encendida. La idea es elevar su espíritu, no el edificio entero en llamas. Y una cosa más, mi gente. No se vuelvan adictos a esto. Las velas son una herramienta espiritual, no un sustituto de la acción en el mundo real. Si tienen un problema, no crean que encendiendo mil velas se va a resolver mágicamente. Usen las velas para buscar guía, claridad y fuerza. Pero después pónganse las pilas y actúen en el mundo físico. La fe mueve montañas, sí, pero ustedes tienen que poner las manos en el arado. Por último, respeten las tradiciones. Esto no es un juego de inventar cosas como si estuvieras improvisando una receta de mojito. Hay reglas, hay una sabiduría ancestral detrás de todo esto. Aprendan, estudien, pregunten a los que saben, no se pongan a experimentar como si fueran científicos locos en un laboratorio espiritual. En resumen, mi gente, usen las velas con respeto, con conocimiento y con precaución. Que su luz los guíe, pero que su sentido común no los abandone. Recuerden, en el mundo espiritual, como en las calles de Centro Habana, hay que andar con los ojos bien abiertos y los pies en la tierra. Oiganme bien, mi gente, que ahora les voy a enseñar cómo meter todo este asunto de las velas en su vida diaria, más suave que el guaguancó, pero más efectivo que un café doble en la mañana. Lo primero es crear un espacio sagrado en su casa. No, no estoy hablando de construir una pirámide en el patio. Me refiero a un lugarcito, aunque sea chiquito como un apartamento en Centro Habana, donde puedan conectar con lo espiritual. Puede ser una esquinita de la sala, un rincón del cuarto, hasta el balcón si no tienen más espacio. Lo importante es que sea un sitio donde se sientan en paz, más tranquilos que una lagartija tomando el sol. En ese espacio monten su altarcito. No tiene que ser nada del otro mundo, con una mesita limpia y un mantel bonito ya la cosa va marchando. Ahí pueden poner sus velas, alguna imagen que les inspire, tal vez una foto de sus seres queridos que ya están en el más allá. La cosa es que cuando miren ese lugar sientan que están entrando en territorio sagrado, como si estuvieran cruzando la puerta de la bodeguita del medio, pero en versión espiritual. Ahora, vamos a hablar de rutinas. La constancia en esto es más importante que el ritmo en la salsa. Empiecen cada día con un ritual sencillo. Pueden encender una velita blanca en la mañana, agradecer por el nuevo día y pedir protección. Es como ponerle una alarma espiritual a su vida, más efectiva que cualquier sistema de seguridad. Por la noche, antes de acostarse, prendan otra vela. Esta puede ser para reflexionar sobre el día, para soltar las preocupaciones o para conectar con sus guías espirituales. Es como hacer un reporte diario al más allá, pero sin tener que pasar por la burocracia celestial. Y no se olviden de las fechas especiales. En los cumpleaños, aniversarios o fechas importantes, enciendan una vela en honor a esa ocasión. Es como mandarle un mensaje de texto al universo, pero sin gastar saldo. Otra cosa, mi gente, usen las velas para marcar sus intenciones cuando empiezan algo nuevo. ¿Van a empezar un negocio? Enciendan una vela verde para la prosperidad. ¿Están buscando el amor? Una rosadita no viene mal. ¿Quieren paz en la casa? La azul es su mejor aliada. Es como ponerle una velita a cada sueño, iluminando el camino hacia sus metas. Y para los momentos difíciles que vienen más seguido que el camión de la basura, tengan siempre a mano una vela morada. Esta es para transmutar las energías negativas. Es como tener un escudo protector contra las malas vibras. Pero recuerden, esto no es cuestión de cantidad, sino de calidad. No hace falta que conviertan su casa en una sucursal de la fábrica de velas. Con una o dos por día, bien usadas y con intención, es más que suficiente. La cosa es ser constante, como el mar lamiendo el malecón. Y una última cosa mi gente, no se olviden de disfrutar el proceso. Esto no es una tarea más en su lista de quehaceres. Es un momento para conectar con ustedes mismos, con sus ancestros, con el universo. Disfrútenlo como si fuera el último trozo de yuca con mojo en el plato. Así que ya saben, integren las velas en su vida diaria como quien integra el arroz y los frijoles en el congrí. Con tiempo, amor y dedicación. Verán como poco a poco su vida se va llenando de luz, de claridad y de esa magia que solo la conexión espiritual puede traer. Oigan bien, mi gente, que esto que les voy a decir ahora es más importante que la última jugada en una partida de dominó. Todo lo que hemos hablado hoy sobre las velas no es un cuento de camino ni un chisme de solar. Es conocimiento ancestral, más valioso que el oro y más fuerte que el mejor ron añejo. Las velas, mis hermanos, son como esos amigos que siempre están ahí para ti. Te acompañan en los momentos oscuros, iluminan tu camino cuando estás perdido y te ayudan a conectar con algo más grande que tú mismo. Son como un puente entre este mundo y el más allá, pero un puente que tú mismo tienes que construir con fe, respeto y dedicación. Recuerden siempre que la vela es una herramienta, no una solución mágica. Es como el machete para el guajiro. Útil. Sí, pero inútil sin las manos que lo manejan. La verdadera magia está en ustedes, en su intención, en su conexión con lo espiritual. La vela solo amplifica eso que ya llevan dentro y no se olviden de la responsabilidad que conlleva este conocimiento. Usar las velas en lo espiritual es como bailar casino. Se ve fácil, pero requiere práctica, respeto por la tradición y sobre todo, hacerlo con el corazón. No es cosa de juego, es cosa seria. Cada vez que enciendan una vela, piensen en todos los que vinieron antes que ustedes, en la sabiduría que se ha pasado de generación en generación, como una receta de familia, pero para el alma. Están participando en algo más grande que ustedes mismos, conectando con una tradición tan profunda como las raíces de una ceiba centenaria. Así que ya saben, mi gente, integren este conocimiento en su vida diaria, úsenlo con respeto, con amor, con intención. Dejen que la luz de las velas ilumine no solo su espacio físico, sino también su espacio interior. Y verán como, poco a poco, su vida se va llenando de esa magia que solo la verdadera conexión espiritual puede traer. Y ya que estamos hablando de conexiones espirituales, ¿saben montar la bóveda espiritual? Porque si no, aquí les dejo este video. Explorando la bóveda espiritual, guía completa. No se lo pierdan, que está más bueno que un ajiaco en domingo. Y como siempre les digo, mi gente, Iboru, Iboya, Ibochiche, que Orumila me los proteja siempre. Nos vemos en el próximo video, mis hermanos. Hasta la próxima.